Tiene que ver con esto, todas las reacciones que suceden en nuestro cuerpo liberan energía, para que una reacción química suceda o libera energía o gasta energía. El concepto de comodidad, cuando nosotros decimos salir de tu zona de confort, la comodidad nos hizo débiles. Uno gasta más energía incluso en digerir esa proteína, porque la proteína es una molécula que está compuesta por un montón de ladrillitos y esos ladrillitos se tienen que ir rompiendo y eso... Y yo te iba a comentar porque, claro, haciendo la investigación para preparar la entrevista, empecé a investigar un poco cuándo se habían inventado las calorías. Conseguí que eran mediados del siglo XIX como una unidad de medida de calor, para medir el calor. Y yo quería saber cómo pasamos de utilizar una unidad que se suponía que se utilizaba para otra industria, porque no se empezó utilizando en la industria de la alimentación. ¿Cuál es la relación que puede tener, si es que la conoce o si es que la tiene, esa unidad de medida que hemos llamado calorías, que es una unidad de medida como pueden ser los metros, los kilómetros, el tiempo, lo que sea? No digo que no tenga utilidad, es una medida y poco más. ¿Qué tiene que ver con los alimentos y cómo hemos caído en...? Tiene que ver con la energía, en realidad. Claro. Tiene que ver con la energía, es una unidad... No es lo mismo un metro, porque el metro no te da energía, la caloría... O sea, cuando vos quemas algo, eso libera energía. Todas las reacciones bioquímicas que tenemos en el cuerpo estoy... No leí del origen de la caloría realmente, ¿no? Le estoy sacando la lógica, ¿no? Pero tiene que ver con esto, todas las reacciones que suceden en nuestro cuerpo liberan energía, para que una reacción química suceda o libera energía o gasta energía, ¿sí? Y esto son las leyes de la termodinámica. Tiene que ver con eso, ¿no? Las famosas leyes de la termodinámica. Y ahí es donde entramos a ver, se puso gente a evaluar, bueno, tantos gramos de hidratos de carbono, o sea, tienen cuatro calorías. Tantos gramos de proteínas tienen cuatro calorías, cien, un gramo, perdón. Y un gramo de grasa tiene nueve calorías. Y esos se llamaron macronutrientes. Y así empezaron, bueno, listo. O sea, ahí sí, con estudios en cámaras, de acuerdo al consumo de oxígeno y a la cantidad de energía que consumía el organismo en determinadas situaciones, ¿sí? El consumo de oxígeno, lo equipararon con una unidad caloría, ¿sí? Después, cómo usamos las calorías, si nos vamos a centrar en eso o no, ya es como que es, no sé de dónde salió, no sé cuándo empezaron, ¿sí? Nunca, o sea, sí sabemos cuándo empezó el desastre, ¿sí? El desastre empieza con las famosas guías de alimentación americanas. Porque antes de eso, la gente comía, comía comida. O sea, la gente sí se empezó a enfermar porque la industria alimentaria empezó a desarrollar productos y en el desarrollo de esos productos se altera algo que es clave, que es el famoso circuito de recompensa. Nadie se come cinco kilos de brócoli, nadie se come cinco kilos de carne, ¿sí? Ahora, si al brócoli yo le pongo glutamato monosódico y lo hago crujiente, lo aplasto en el horno, ahora hay una receta ahí en TikTok dando vuelta, lo aplasto en el horno, lo hago crujiente y le pongo, y me voy a comer un kilo de brócoli posiblemente. Lo que pasa es que me voy a comer un kilo de brócoli lleno de aditivos y llenos de cosas que han roto completamente el circuito del placer. Y se empezó a asociar la comida con el placer. Y ahí es en un caldo de cultivo que, o sea, claro, todos queremos... Dopamina, dopamina, dopamina. O sea, de los 1970 para acá, es como que todo fue tendiendo a enfermar al ser humano, a prolongar la vida, ¿sí? A hacerla más cómoda. El concepto de comodidad, cuando nosotros decimos salir de tu zona de confort, la comodidad nos hizo débiles. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Estamos todo el día... Antes nos movíamos para ir a buscar comida, ¿no? Nos movíamos, porque ahora te dicen, ay, no, porque eso tiene carbohidratos, no, porque eso tiene... No pasa nada con los carbohidratos, si te mueves para conseguirlos. Claro. Ahí va a estar la diferencia, si tienes que luchar e ir a buscarlo. Claro. Ahora no. Yo la semana pasada le tuve que decir a una paciente que se elimine la aplicación de pedido de comida del teléfono. ¿Entendés? Porque a eso llegamos. Estamos sentados y de repente son las 3 de la mañana y se nos ocurre que tenemos ganas de consumir algo, que nunca es brócoli, y dale, a las 10 minutos lo tenés en la puerta de tu casa. Es una locura, incluso soy yo que vivo en el medio del campo. Estamos todos locos. Entonces, ¿de dónde surge el concepto de caloría? El concepto de caloría con los alimentos surge de un laboratorio. O sea, cuánto, metabólicamente, cuando se empieza a estudiar el metabolismo, cuánto se gasta o cuánto produce de energía determinado alimento. Ahora, es ilógico pensar eso en función de un balance energético. No, no sé. No se me ocurre a quién se le ocurre. Mira, te lo comentaba. O sea, te hice, de hecho, te hice la analogía con las distancias. Con el metro, no por la medida como tal, sino porque me di cuenta. Tengo amigos que hacen trekking, o sea, que hacen trail en montaña. Y claro, cuando tú haces trail en montaña, tú no puedes decir simplemente vamos a ir a correr 20 kilómetros. Porque no es lo mismo que correr la media maratón de aquí de Buenos Aires, que es todo planito. Tienes que decirle el desnivel. Porque claro, ahí es cuando te das cuenta que así, si bien es una medida interesante, que nos ha permitido resolver muchos problemas en la sociedad, el medir las distancias en metro, luego va a depender de muchas variables. No es lo mismo que yo te diga vamos a correr 20 kilómetros en la media maratón de Buenos Aires, a que yo te diga, bueno, vamos a correrlos en, no lo sé, en los Andes. No me engancho a ninguna de las. Pero a lo que voy, el desnivel lo cambia todo. Entonces yo por eso te quería preguntar, porque encima cuando tú ves cómo se miden las calorías de un alimento, en un calorímetro, quien quiere ir a buscarlo puede buscar en Google. O sea, no se parece en nada al sistema digestivo. Yo que no sé mucho de fisiología ni de bioquímica, pero se parece en poco y nada. Entonces por eso me gustaría preguntarte cómo cambia la absorción de las calorías según el contexto. En realidad, según el contexto y según el macronutriente del que hablemos incluso, porque hablemos de hidratos de carbono y proteínas que tienen los dos, cuatro calorías por gramo. Entonces un gramo de hidrato de carbono, de azúcar, pongámosle, que se absorbe rápidamente en la sangre, o sea, pasa rápidamente a la sangre y eso va a producir una respuesta metabólica que básicamente va a ser un pico de azúcar en sangre, va a ser un pico de insulina en sangre, te va a despertar los famosos caramelitos que comemos cuando nos estamos durmiendo. Yo no, pero antes lo he hecho y después vas a tener hambre de nuevo, porque es la lógica. Ahora, si vos comes un gramo de proteína, esa proteína se tarda mucho más en digerir. Hay algo que se llama efecto termogénico de los alimentos, que es esto, que las proteínas, uno gasta más energía incluso en digerir esa proteína, porque la proteína es una molécula que está compuesta por un montón de ladrillitos y esos ladrillitos se tienen que ir rompiendo y eso es otro proceso. Entonces vos, primero, para empezar, no vas a tener un estímulo, o sea, no vas a tener un pico de azúcar en sangre, y genera una respuesta mucho más lenta. Hablando de gramos, claramente no estamos hablando de saciedad. Ahora, si hablamos de los centros de recompensa, o sea, los alimentos son señalizadores. Es información. Es información. Entonces esa información no es igual a nivel del sistema nervioso central tampoco. ¿Por qué nos podemos comer tres platos de fideos, pero no nos podemos comer tres bifes de chorizo? Bueno, en general, las líneas, las nenas de metro y medio. Porque no tenemos freno para el hidrato de carbono. Porque históricamente evolucionamos en la carencia. Entonces lo lógico era que si nosotros conseguíamos hidrato de carbono, que es la energía más fácil, la íbamos a almacenar en forma de glucógeno. Nosotros cuando comemos hidratos de carbono, el hígado tiene capacidad para almacenar determinada cantidad de glucógeno. Porque el hidrato, como está hidratado, es una molécula que está rodeada de agua y ocupa mucho espacio. Entonces, el hígado tiene una capacidad limitada. Vamos a reservar esa energía y el resto de la energía la vamos a reservar en forma de grasa, que es una forma muy eficiente de guardar energía porque no tiene agua. Entonces en una molécula muy chiquita podemos tener un montón de energía. En ese periodo de escasez, yo podía darme el lujo de almacenar un montón de grasa. Porque después venía la carencia. Y en ese periodo de carencia iba a agradecer haber almacenado. Es lo que se llama el gen ahorrador, eso. Claro, es como si nuestro cuerpo estuviese, o sea, en la sociedad moderna obviamente, está constantemente esperando el periodo de carencia. Claro, que nunca llega. Que nunca llega. Entonces continúa almacenando y almacenando energía. We offeros un horses Coreia. ¡No. No. ¿Cuál es un problema?